Un hombre encontró a este hombre en el surf de Florida ayer, otros lego han sepado en otros países en el pasado. Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Álvaro, y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de las veces que cosas misteriosas aparecieron en playas. Estaba como, ¿qué es esto? Definitivamente, fuera de lo normal. Para esta lista veremos los casos más extraños de cosas que aparecen en la orilla de océanos, lagos y otras masas de agua. ¿Te has encontrado alguna vez con algo increíble que haya aparecido en la playa? Háznoslo saber en los comentarios. Número 10. Monstruo misterioso. En 2021, en la costa nacional de Cape Lookout, en los Outer Banks, del sur de Carolina del Norte, las autoridades pidieron ayuda para identificar una masa misteriosa en la playa. Los rasgos distintivos de la masa eran sus dedos y las numerosas bolas blancas de su interior. Los funcionarios dijeron que pensaban que podría ser de un calamar y muchos usuarios de Facebook estuvieron de acuerdo. Estaban en lo cierto, ya que se trataba de una masa de huevos formada por diferentes huevos de calamar. Esperamos que la masa haya sido devuelta a salvo al océano, y que los jóvenes calamares hayan podido disfrutar de una próspera vida submarina. Número 9. Patos de goma. No es raro ver patos en grandes masas de agua, pero normalmente no son de goma. En el Pacífico Norte, en 1992, un contenedor que se dirigía a Estados Unidos desde China perdió su carga, que incluía más de 28.000 patos de goma. Estos queridos juguetes de baño demostraron tanto su resistencia como su flotabilidad, ya que las corrientes los llevaron por todo el mundo. Muchos de los llamados Friendly Floaties llegaron a las costas de Australia, Hawái, el Ártico y Sudamérica, mientras que otros, según se informa, siguen en el agua. E incluso se ha publicado un libro sobre el tema, llamado, por supuesto, Moby Duck. Número 8. Oro. Incluso si crees en los milagros, esta historia es extraordinaria. En septiembre de 2020, un pescador del pueblo de pescadores venezolano de Huaca encontró un medallón de oro que había aparecido en la playa, junto con una imagen de la Virgen María. La buena suerte no se detuvo ahí, ya que los habitantes del pueblo descubrieron otras piezas de oro en la orilla, principalmente anillos. Estas piezas han ayudado a los aldeanos a comprar alimentos en una época de graves dificultades económicas. No se sabe con exactitud de dónde vino este oro, pero al menos un aldeano tiene una teoría muy concisa, diciendo, esto es Dios, estableciendo su agenda. Número 7. Cartas de amor de la Segunda Guerra Mundial. Hay pocas cosas más románticas que mantener correspondencia con un ser querido del que te separan los océanos, pero imagina que se puede ver en profundidad un ejemplo de la vida real. En 2012, cuando el huracán Samdy hizo estragos en la costa este, Kathleen Mullen se encontró con 57 cartas que habían aparecido en la costa de Jersey. Al secarlas al fuego, Mullen descubrió que se trataba de una correspondencia de 5 años entre el soldado Lynn Farnham y Dorothy Fallon. Pudo localizar a su sobrina y se enteró de que ambos se casaron y formaron una familia. Además, Dorothy seguía viva y vivía en una residencia de ancianos de Nueva Jersey. Esperamos que haya podido recibir y disfrutar de las cartas una vez más. Número 6. Teléfonos Garfield. Una cosa es encontrar un pez gato en el agua. ¿Pero un gato teléfono? Este fue un misterio particularmente intrigante que se remonta a los 80. En Bretaña, Francia, empezaron a aparecer en las playas trozos de teléfonos fijos con el modelo del comedor de lasaña favorito de todos. Tenía que haber una explicación, pero nadie podía descubrirla, hasta que en 2019 se encontró en una cueva marina el contenedor en el que estaban almacenados. Hemos oído hablar de una cueva llena de murciélagos, pero no de una cueva llena de… ok, ya podemos parar. Número 5. Cerebro. Alrededor del 75% del cerebro está formado por agua, pero podría ser incluso más en este caso. En 2020, el artista James Zenda estaba buscando vidrio marino en la playa de Wisconsin cuando se encontró con algo cubierto de papel de aluminio. Parecía una pechuga de pollo, pero Zenda pronto se dio cuenta de que era otra parte del cuerpo. En este paquete de lámina y cinta de goma había también moneda china y flores rosas. Aunque se determinó que el cerebro no pertenecía a un ser humano, las autoridades no pudieron determinar de qué animal podría ser. Es posible que todo el paquete fuera parte de una práctica de enterramiento. Podríamos necesitar un cerebro más grande para resolver este misterio. Número 4. Hombre Lego. Un hombre de 8 pies de altura fue encontrado a la deriva en el agua en una playa de Florida en 2011. Sin embargo, este no era un hombre ordinario de 2 metros de altura. Este era un hombre gigante de Lego con su camiseta azul de Lego que decía, no hay que ser real. Resultó que este atractivo compañero era conocido como Ego Leonard y su creador era Leon Kier, un artista holandés que fue presentado en el festival de Tiza de Sarasota en 2011. Esta no fue la primera aparición de Ego en la playa. En 2007, apareció en la playa holandesa de Sanford lo mejor de un Lego de 2 metros. Que no tienes que preocuparte de pisarlo. Número 3. El monstruo de San Agustín. No somos biólogos marinos, pero estamos bastante seguros de saber la diferencia entre una ballena y un pulpo. Sin embargo, esto fue motivo de debate en 1896, cuando unos chicos de Florida se encontraron con esta gigantesca masa animal conocida como el monstruo de San Agustín. Pensaron que era una ballena. Sin embargo, el doctor The Wheat Webb de la Sociedad Histórica de San Agustín estaba convencido de que era un pulpo. El debate no se zanjó hasta 2004, cuando finalmente se determinó que era grasa de ballena. La moraleja de esta historia. Los niños son mucho más inteligentes de lo que creemos. Número 2. Manos. Encontrar una mano humana ya es bastante desconcertante. Pero intenta multiplicar eso por 54. En 2018, unos pescadores rusos descubrieron una bolsa con más de cuatro docenas de manos en la nieve siberiana. Las pruebas de huellas dactilares determinaron que eran las manos de al menos 27 personas. ¿Era esto de algún tipo de escena espeluznante del crimen organizado? Una investigación determinó que las manos procedían de un hospital o de un laboratorio forense, solo que no habían sido desechadas correctamente. También encontraron fundas de zapatos de hospital y vendas cerca de la bolsa, lo que hace que esta teoría sea aún más probable. Pero aún no está claro por qué no se limitaron a retirar una mano de cada cuerpo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Anomalía de Ainsdale. En el número 1, tenemos una criatura de 4 metros de largo que apareció en la playa de Ainsdale, en Inglaterra, en 2020. Entre sus otras características se encuentran sus cuatro aletas, los huesos que sobresalen, el exterior peludo y, según quien lo encontró, un olor muy desagradable. Se publicaron fotos en las redes sociales para determinar de qué se trataba, con respuestas que iban desde una morsa hasta un mamut lanudo. Natural England, un asesor medioambiental del gobierno inglés, planteó la hipótesis de que se trataba de una especie de ballena, pero aún se espera una respuesta concluyente. Puede que la anomalía de Ainsdale no sea una criatura por descubrir, pero seguimos impactados por este misterio acuático. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de Watchmojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.